En las redes sociales un video donde unos trabajadores de la circunvalanción próximo a la comunidad de la Victoria tienen atracado a un cocodrilo u otro tipo de reptil. Indicaron que mientras sacaban material el animal salió de una guarida ubicada cerca de un río. Las personas que capturaron al reptil llamaron a las autoridades a acudir al lugar ya que otros de mayor tamaño pueden estar en esa zona.